Vamos con más noticias y un importante colectivo hizo el día de hoy un plantón en las puertas del Palacio de Justicia. Ellos exigen precisamente una férrea defensa de nuestro patrimonio. Un colectivo ciudadano realizó un plantón en el frontis de la sede del Poder Judicial, exigiendo justicia para la defensa del patrimonio, que de a poco es destruido por algunos depredadores, como es el caso de un hotel que es construido en la calle Zapi. Ha sido justamente para poder, como se dice, exigirle al Poder Judicial que emita resoluciones de acuerdo a derecho, especialmente cuando se trata del derecho al patrimonio o un derecho de tercera generación que está integrado dentro de los derechos humanos. Y esto nos hace ver que tenemos que hacer respetar nuestra cultura, por un lado, nuestro orgullo hacia el Cusco, y más que todo por la declaración de patrimonio cultural de la humanidad. Para el abogado Heraclio Cerceda, los magistrados del Poder Judicial en Cusco, lamentablemente en los casos de patrimonio, no solo expresan falta de transparencia, sino también desconocimiento del tema, falta especialistas en el Poder Judicial. Es que no hay especialistas en este tema. Por ejemplo, aquí se demanda, ojo por un lado, lo que es el derecho debido al proceso, se deja sin efecto la resolución de la paralización, se deja sin efecto la nulidad de la licencia de construcción, y frente a eso le dicen al señor representante del municipio, al alcalde, de que paralice su... Son múltiples las acciones que los defensores del patrimonio presentaron ante el Poder Judicial, y hasta el momento no son atendidas. Diferente suerte corren los depredadores, que aparentemente son blindados por la justicia. Bueno, tenemos una denuncia del año 2014, no ha hecho absolutamente nada, en enero del 2012 tampoco, pero contrariamente a las acciones que ha interpuesto la constructora, sí le ha dado luz verde en su proceso de amparo, y ahora hemos presentado nosotros una demanda de amparo para el tema de la demolición. Hoy la sociedad civil apuesta por el diálogo en el tema de la defensa del patrimonio. Sin defensa del patrimonio, si no se atienden estas demandas, cualquier cosa puede ocurrir a futuro. Indudablemente, eso tendrá que decir la asamblea, porque están asistiendo en representación del pueblo. Indudablemente, eso tendrá que decir la asamblea,